¡Hola a todos! Hoy les traigo esta preciosa manualidad. Empezamos con los materiales, necesitamos papelillo, pinturas, una tacita de icopor, una bolita de icopor y si quieren la pueden colocar toda completa o la partimos a la mitad y vamos a utilizar las pinturas que más nos gusten. En este caso yo voy a utilizar la pintura de color azul, azul o verde aguamarina, bueno, en fin. Esta manualidad, esto es un florerito, se lo pueden obsequiar a tu mami, alguna amiga en especial, a tu esposa, a quien desees regalarle. Bueno, vamos a colocarle esta tapita y a pegar la mitad de licopor, de la bola de licopor. Centramos muy bien y pegamos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es introducir los palillos y vamos a colocar unos pastelitos, es un florero para estos pastelitos. Queda muy precioso. Espero que ustedes lo puedan hacer y lo regalen. Tenemos que sujetar muy bien esto mientras estamos colocándolos porque se nos puede voltear. El peso de los pastelitos hace que se de la de el florero. Miren que con materiales muy económicos, sencillos, podemos hacer esta preciosidad. Y regalarla a la persona que tanto queremos. En este caso yo se lo estoy haciendo a mi mami que tanto ama. Por eso a estos pastelitos no les agregue mucha crema porque pues para qué tanto dulce para ella, ¿no? También aquí abajo les voy a dejar la receta de los pastelitos. Estos pastelitos son de café y chocolate. Espero que los puedan hacer también y hagan la manualidad completa. Espero que les guste. Música 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 Música